Más del 99% del tejido empresarial español está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Esto las convierte en importantes generadoras de empleo en España. Sin embargo, muchas de estas empresas cuentan con recursos escasos para hacer frente a sus necesidades de personal y tienen un importante aliado en Cruz Roja a través de su plan de empleo. Para nosotros es fundamental, más que nada cuando estamos sobrecargados de trabajo y más que nada en una pequeña empresa donde tú no puedes tener muchos empleados haciendo dentro de los recursos humanos una criba, una selección. Lo primero también es un servicio gratuito, que todo hay que verlo, pero aparte es la profesionalidad. Es que te lo hacen bien, es que te traen a las personas que necesitas y te ahorra costes, te ahorra tiempo. Todas las personas propuestas a las pymes para cubrir sus demandas de empleo son participantes del Plan de Empleo de Cruz Roja. La organización ha trabajado previamente con estas personas a las que ha facilitado orientación laboral, así como formación y capacitación. En función de las competencias profesionales requeridas, los equipos del Plan de Empleo se aseguran de que las personas propuestas se adecúan al puesto de trabajo que hay que cubrir. La verdad que los perfiles siempre son muy buenos y la gente, ya te digo, la mejor de las predisposiciones. De hecho hay mucha gente que nos ha enviado Cruz Roja, que viene trabajando con nosotros hace ya muchos años. Yo con la colaboración encantado. Hay una característica clara y son gente que viene a trabajar. La gente en general viene con ganas de hacer cosas, de aprender, no de pasar el día. Existen muchas formas de colaboración entre el Plan de Empleo de Cruz Roja y las pymes, ya que la organización se amolda a las necesidades de cada una de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!